Vendrá Almirón, le va a pegar, señoras y señores, el 9 del conjunto de Blooming En el punto de los suspiros, Almirón ¡Gooooool! Sí, 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 de Blooming, de Blooming, de Blooming, de Blooming Valaria, atención, viene Leonel Morales para Almirón, para el segundo José Lito acá, para el segundo, para el segundo, para el segundo ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Blooming, de Blooming, de Blooming, de Blooming, señoras y señores! ¡Gooooool! 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 ¡Hasta que el maldito cero se rompe para la academia, señoras y señores! Tendrá el Conejo Arce, hacia el área, viene el centro... ¡El Tenorio! ¡Gol! 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 ¡De la KB, de la KB, de la KB! ¡De la KB, de la KB, de la KB, de la KB'di ¡De la KB! De la KB por el tercino, el centro que tiraba El Conejo, se salió el defensor ¿ ada perda por la final, para el tercino, que está bolando? GOOOOOOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ¡Gol! ¡De blubing, de blubing, de blubing, de blubing! Esta cañon inhechó una base, el remate de esta taza, bajo el brazo. ¡Gol! ¡Gol, Cardoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la cadena, de 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 la cadena de los Hinaldos! Apareció Callejón, parecía que perdía el peligro, la jugada. Esperó a que llegue Cardoso y esta vez dudó como lo hacía antes el Tercello. En el minuto 82 del partido 37 del segundo tiempo. Arriba la cadena, como siempre debe estar. Se pone, señoras y señores, 4 Bolívar. ¡Tres blubing, del partido más que interesante! Un resultado espectacular Que Dororo no pierde Bolívar Cardoso le da la victoria Bolívar 4, Lobin 3 Señoras y señores El cielo no tiene una sola nube El cielo es el este